¡Vale! ¡Vale! ¡Bien! ¡Aceptable, eh! Pero no me ha gustado mucho. No me ha gustado mucho. La siguiente. La siguiente solución. La siguiente solución. Veniros para acá. Venga, rápido. A estas opciones... A estas opciones le decimos... O le he puesto yo el nombre de sigue la bola a rueda. Que es como si fuera... Cuando vas en bicicleta, que uno va adelante... Va deprisa y deja de darle a los pedales y se pone otro detrás. La vamos a hacer la opción en estas dos canastas. Y lo que quiero que hagáis es lo siguiente. Veniros a acercaros a estas dos canastas. Venga, rápido. Venga, rápido. Seis. Y... Una buena. Un grupo. Hay cuatro grupos. Un grupo a cada lado de la canasta. En salto. Quiero que estéis en salto. Saltáis. Y lanzáis el balón. por lo cual tiene que haber una fila que sean super activos los de aquí hacia la derecha los de ahí hacia la izquierda vosotros allí tenéis que organizaros de tal forma tenéis que organizaros de tal forma que vayáis muy deprisa muy deprisa, no podéis estar con las manos en los bolsillos sin respirar aquí lo podéis hacer allí va a ser más difícil, el último puede pegar un mate, el último a la fila, ¿vale? así, vamos venga, preparados ya, venga, rápido en salto, en salto en salto en salto venga, vamos en salto venga, en salto que el primero que el primero no lo vea el tablero es que venga que el primero es que venga a través de la izquierda en salto en salto venga, uno hacia la izquierda otro hacia la derecha venga, en salto en salto venga, vamos venga, vamos no lo vea el tablero no lo vea el tablero no lo vea el tablero siempre ¡Bien! ¡Bien! Ahí, paramos, tal y como estamos, tal y como estamos, nos damos la vuelta y nos ponemos en la línea de fondo de baloncés vamos a ver una cosa por favor nos ponemos aquí separado ahora que es lo que vamos a hacer vosotros no, vosotros ahí vale tenemos que repasar el capítulo 1 de barrio sésamo delante, detrás, dos separados vale ahora, es lo que vamos a hacer esta era la segunda opción en el que incrementamos el trabajo con el salto de balón ahora, la opción que tenemos es desplazamiento a todos los días el balón va hacia delante el balón solo va hacia delante o hacia delante y hacia arriba perdón, hacia delante o hacia... o quedarse en el mismo sitio y hacia arriba solamente va hacia delante o en el mismo sitio si no puede pasar vale no puede pasar el balón ¿de acuerdo? ¿entendido? bien solo se golpea y el toque de dedo y vosotros vais a la izquierda perdón a la izquierda vosotros a la izquierda vosotros a la derecha vosotros a la derecha la tienes que lanzar hacia arriba la tienes que lanzar hacia arriba objetivo de consecución golpear la pelota avanzando en el espacio ¿vale? es como si hubiese fuera de juego no podéis echar la pelota hacia atrás no podéis echar la pelota hacia atrás no quiero ni que intentéis darle con el pie si veis que no llegáis la cogeis y volvéis rápido hacia atrás y a ver hasta qué sitio llegáis de lejos dime ¿cuando la cogemos llegamos fallados? ¿se vuelve aquí? sí volvéis al principio si falláis volvéis al principio y la idea es llegar al final ¿vale? si vosotros no hace falta que lleguéis el final es el final de la pista de baloncesto no la pare ¿vale? lo digo para que no os montéis en la en el ordenador ¿vale? empezar hacia adelante solo hacia adelante volvemos solo hacia adelante solo hacia adelante y delante y detrás Darío solo hacia adelante control para que no os montéis música ¡Gracias! 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 ¡Hacia adelante y hacia arriba! ¡Venga, vamos! ¡Hasta aquí! Parece que estos han llegado hasta aquí. ¡Vamos a ver! ¡Gracias! 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 ¡Ya no vale! ¡Que la vida va hacia atrás! ¡No es f знакita! ¡No Eig leopardos! ¡Nos austracias! ¡Nos flirtas! ¡Muchas! 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 ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! Oye, una cosa, está bien, pero repasar el capítulo 1 de Barrio Sésamo, delante, detrás, no vaya que un día tengáis un problema. No vaya que un día tengáis un problema. ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Eh, parar! ¡Todos! No lo sé, no lo sé. Es que lo llevo... ¿Qué dices? No, no, déjalo, no. ¡Eh! ¡Todos, todos! Por favor, todos a la vez, empezar. Cuando... ¡Vamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué haces ahí! ¡Venga, rápido, vuelve! ¡Venga, rápido! A ver hasta dónde llegáis. Es un momento, Ilia. O sea, observa si alguien da pasea para atrás o lo que sea y lo... si no cumple las normas. ¡Venga, vamos! ¡Vamos! 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 Masín, ha hecho pase hacia atrás, que yo haya visto, eh. ¡Vamos! 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 ¡Venga, vamos! ¡Eso, eh! Oye, eso es hacia atrás, eh. Ten cuidado los delante y detrás, que luego puede haber problemas, eh. ¡Eso, eh! ¡Eso, eh! ¡Sí! ¡Ahí! ¡Ada, que malo ahorita! ¡Ahí, ah! ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Ah! 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 Pero es que siempre es hacia adelante, no hacia atrás. Vale. Acabamos, venimos para acá. Venga, venimos. Venimos, venimos. Dejad los balones en... Dejad los balones en el carrito.